Muchísimos daños en las instalaciones del estadio. Fede, ¿cómo estás? Estamos en contacto contigo. Si queríamos mostrar, ahí nos están las imágenes de fondo, porque entramos un poquito, podemos entrar al costado del bicentenario para ver qué pasaba con respecto a, lamentablemente, el partido del domingo pasado. Lo cual hubieron disturbios, hubieron roturas y demás. Bueno, sí, nos indican los de récord, la gente, bueno, que se limpieza y demás. Bueno, nosotros hemos visto las piedras, hemos visto las camisetas quemadas. Algo que nos sorprende un poco, y después tomamos un poquito para el costado, Luis, al lado está lo que es la construcción del nuevo óvalo, del ódromo, ¿sí? Bueno, adentro hemos visto un par de camisetas quemadas, colgadas en el medio de la construcción misma. O sea, cosas medias ilógicas. O sea que los desmaneció varios. ¿Qué pasa? Hoy a las 3 de la tarde, este predio tiene que vestirse de gala nuevamente porque juega, por eso debe hablar, Peñarol contra Camineros, ¿sí? A ver, no esperan un público, solamente público local, o sea, no hay visitantes, pero sí hay un hermetismo acá de que no se puede entrar a la prensa ni a nada, ni a filmar ni nada, dado todo lo que ha pasado el domingo pasado. Esperemos, como decimos nosotros, que las sanciones sean severas porque ese estadio es de todos, no es solamente de un club o de un hincha. O sea, pero sí, hemos visto que lamentablemente han habido roturas, roturas de lo que son alambrados, roturas de lo que son las butacas. Lo que sí me llamó la atención son piedras. O sea, que le preguntábamos acá a Luis o a Mario, el equipo de producción, ¿de dónde sacan las piedras? Bueno, de la construcción que está al lado, o de lo que es lindante al estadio bicentenario, muchas piedras dentro del campo de juego, dentro del sector de butacas y dentro de los accesos. Y lo que nos dicen, por supuesto, detrás de escena algunas personas, gracias a Dios nos pasaban mayores porque estas piedras volaban por todos lados. Sí, la verdad que fue lamentable la situación vivida el pasado domingo. Vemos en las imágenes semejantes pedazos de hormigón armado, justamente, que destruidos para poder arrojar ahí a... Pedazos de baños rotos, o sea, de lo que son los inodoros, de lo que son recababos, rotos para tirar. Piedras de la construcción del lado, y todo lo que había, gracias a Dios, no había ningún tipo de otro instrumento, como caños o cosas así, porque parecía una guerra campal. Y lo que decían, tuvieron que evacuar rápidamente a los de tipo de deberes, que eran los menores, porque los de Unión vinieron por todos lados, ya pudieron ingresar de un lado, estaban ellos hasta el otro lado del estadio, romper toda una puerta hermética, y acierto a estos hermanos. Sí, entre los daños también habían dicho de la dirección de deporte que justamente los bebederos y sanitarios también habían sido destruidos. Sí, sí, sí. Hay vestigios de todo, parece una guerra, en realidad, algo que hay que hacer para festejar, un estadio que es tan precioso, tan lindo, para festejar, para... Soy sincero, yo no lo conocía personalmente, recién pude ver lo que es el bicentenario, pero lamentablemente han negado para el público por estos hermanos de un par de locos, por decirlo de alguna manera. Bueno, Fede, no tuvo problema, entonces, y bueno, los daños son importantes, por lo que usted puede reflejar con este informe. Sí, sí, totalmente, queríamos... Antes de irnos, queríamos pasar por acá para ver exactamente, en cambio propia, de qué se trata, si fue una o dos cositas y un trascendido mediático, o en realidad lo que hemos visto, lamentablemente, que hubiese sido... Parece una guerra campal entre sanjuaninos, lamentablemente. Sí, bueno, lamentablemente, esto impide que las autoridades, los encargados del estadio, puedan ceder nuevamente a los clubes tan complicados como en este caso para que jueguen allí. Pero bueno, es un estadio de los sanjuaninos, pero van a tener que aprender con el tiempo de que ese estadio no solamente... Es de todos, es de todos, y lo tenemos que cuidar entre todos. Este sistema paga justo por indicadores, que es el problema. Exacto. Muchísimas gracias, Fede, por el informe. Gracias a ustedes, ahí vamos, Fede. Fede Gómez, ahí en el estadio San Juan del Bicentenario, mostrando lo que quedó de este encuentro entre Unión y Abenstein Deposito, en lo que fue el partido final del torneo de verano de la Liga San Juanina de Fútbol.